Juan José Millás nació en Valencia el 31 de enero de 1946. Es un escritor y periodista español reconocido tanto a nivel nacional como internacional. En sus principios estudió la carrera de filosofía de letras, pero no la llegó a terminar. Así pues, comenzó a escribir. Influido por los escritores como Cortázar, Diosduevsky y Kafka. En su afición por los insectos y por la manera de percibir la realidad. Mezclando lo real con lo fantástico, es decir, los dos mundos paralelos. Además, una angustiosa visión del ser humano, que está sometido a fuerzas y casualidades, que le desbordan constantemente. Millás es el creador de los articuentos, es decir, los artículos dentro de cuentos. Y con esto ganó gran popularidad. Hace menos de 10 años que comenzó su labor periodística, en el diario El País y más medios de comunicación. Esto le permitió que en 2007 ganara el premio Planeta con su novela El Mundo. Finalmente, Millás se ha convertido en una de las grandes referencias del periodismo literario. Y un gran novelista que cuenta con el apoyo de la crítica y del público. Yo empecé a escribir, vivir de escribir era casi un sueño. No estaba en mi cabeza, yo jamás pensé que acabaría viviendo de escribir, sino que trabajaría por las mañanas en algo que me permitiera tener los ingresos suficientes para ganarme la vida y que luego por las tardes me dedicaría a escribir. Bueno, las cosas han sucedido como han sucedido y ahora ya llevo unos años dedicado a escribir exclusivamente, pero no estaba en mi proyecto ni en mi cabeza esto. Yo creo que nosotros vivimos, en general, todos, más pendientes de lo irreal que de lo real. Es decir, nuestra vida está determinada por lo irreal más que por lo real. La gente sigue matando por Dios, que es una cosa absolutamente irreal, abstracta, pero la gente sigue matando por Dios. Es decir, que la vida de los seres humanos está articulada en torno a cuestiones absolutamente irreales, en la patria, en la nación.